que tal amiguitos soy este chubado con un nuevo video hoy nada más era para anunciar de que este vídeo dejaron muchísimos likes muchísimos likes es un reto que hice así que nada dejaron muchos likes a ver si llevamos mínimo 100 likes yo creo que sí así que apoyar mucho el vídeo dejar muchos likes mañana en dos días se vienen más pero más retos así atentos se vienen muchísimos muchísimos retos en el canal así que muchas gracias a todos de verdad por cada día estar en el canal muchas gracias por todos los comentarios que hay cada día la verdad que soy muy feliz y bueno dejar likes a montones y mañana bueno pasó mañana estamos de vuelta chau chau